ahí está la medida 25 cuando te dije arriba ok abajo le vas a dar 70 y media no hay pedo viejo no 25 25 por 25 por 26 hijo de la chingada 6 6 6 8 8 9 y 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 69 3 y y y ya la vida me ha puesto a prueba aún no he llegado a la meta pero sigo en la carrera y 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